Durante esta jornada varios rumores anunciaron que la presidenta Michelle Bachelet estaría de visita por nuestra región el día viernes. Al respecto buscamos una voz oficial para confirmar la información y preguntamos al senador Julio Rossi. No tengo esa información. La presidenta no viene hoy de mañana, ¿no? No tengo esa información. A lo mejor estoy muy desinformado, pero no... Intentamos consultar al intendente pero no asistió a ninguna de las pautas de prensa que estaban agendadas desde el día anterior. Una visita que no fue confirmada pero que sin embargo a los iquiqueños les gustaría que se hiciera realidad para comentarle los temas que preocupan y son prioridad para los habitantes de Iquique y Alto Hospicio. Aquí hay muchas cosas que se advierten, digamos, que son necesarias al igual que en el resto del país. Creo que el tema del flagelo de la delincuencia es una cosa importante. Creo que el narcotráfico, digamos, es una cosa también trascendente para la comunidad. De modo tal de que estos problemas que nos afectan a todos como país creo que deben ser también materia, digamos, cierto, de manifestación a la presidenta y no debería ser iquique la diferencia del resto del país que sufre, digamos, con todas estas situaciones complejas. Que le arregle la situación a la gente que está con problemas, en este caso con terremotos, a la gente sin casa, a la gente, por ejemplo, en el caso de yo tengo una hija que ya no puede apostular a ningún beneficio de casa porque piden un sueldo de un millón de pesos. Los departamentos estos que están malos ya deberían haberlos arreglados ya porque ya ha pasado mucho tiempo y esos tacos de auspicio que dicen que lo arreglan, que no lo arreglan, eso más que nada. Que ayude más a la gente pobre, eso tiene que ser porque hay mucha gente pobre acá que necesita. Yo creo que todos nos sentimos afectados porque todos ganamos el mínimo, entonces no es justo que las cosas suban tanto y los sueldos no suban. No a la delincuencia más que nada, que se preocupe de eso. Acaba que le dé instrucción a la autoridad para que se preocupe un poco más de lo que está pasando en Iquique que ya es gravísimo ya. Una de las cosas más importantes, la vivienda. Yo he visto que gente todavía vive en carpa. Creo que es una de las cosas más importantes en este momento. De esta manera hemos querido realizar una agenda de los temas que son materia pendiente para la región y que todos los ciudadanos esperan sean resueltos lo antes posible y sitio no la presidenta Bachelet la zona.